Tu no tienes sentimientos, tu no tienes corazón Te gusta andar de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá Te gusta jugar con los demás como si fuera un juego de azar Mejor vete y que te vaya muy bien Mejor vete y que te vaya muy bien Bye bye, 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 que te vaya muy bien Tu no tienes sentimientos, tu no tienes corazón Te gusta andar de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá Te gusta jugar con los demás como si fuera un juego de azar Mejor vete y que te vaya muy bien Mejor vete y que te vaya muy bien Bye bye, 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 que te vaya muy bien ¡Gracias por ver!